El caballo árabe, el gran patrón y base de la mayoría de las razas de caballos, describe su historia en una mezcla de registros bíblicos y leyendas. Sobresale la del profeta Mahoma, que un día manda encerrar a 100 de las mejores yeguas de sus ejércitos en un corral, construido cerca de un riachuelo, famoso por sus aguas cristalinas y frescas. Las yeguas son sometidas durante varios días a pleno sol y no disponían acceso alguno al agua. Luego, el profeta manda abrir los portones y las yeguas se lanzan a todo galope, relinchando en dirección del agua. En ese preciso momento, Mahoma ordena tocar la corneta para llamarlas, pero la sed es más fuerte que la obediencia y solo cinco de ellas dan media vuelta antes de beber y volver a su dueño. El profeta extiende su mano en la frente de las yeguas, las bendice y les da un nombre especial, originando así las cinco razas del caballo árabe de pura sangre. Es una de las razas del caballo más antiguas. Hay evidencia arqueológica de su origen desde hace 4.500 años. En el transcurso de la historia, los caballos se expartieron por el mundo gracias al comercio y las guerras, mejorando otras razas al añadir velocidad, refinamiento, resistencia y buena estructura ósea. Hoy día, las líneas árabes se pueden encontrar en casi toda raza moderna de caballos para montar. Bueno, y con esta pequeña reseña histórica de lo que es el caballo árabe, vamos a continuar con una entrevista muy interesante con don William Peñaranda desde la fortuna de sacarlos sobre lo que es el caballo árabe. William, el comportamiento del caballo, brigos, tranquilidad, mansedumbre, todo eso, ¿cómo es el árabe en ese sentido? Bueno, en realidad es un caballo muy noble, pero a la hora de montarlo se convierte. Es un caballo muy brioso, muy brioso, tiene sus defectos porque es un caballo que se asusta muy fácil, alcanza a ver cualquier objeto, no sé, hoja o lo que sea, y él está pendiente de eso y si no estás bien sentado te caes o que se quita los lados, no. Pero en sí, en sí, creo que es el animal más dócil que hay y para hacerlo ni se diga. Es un animal sumamente natural, tanto así que una de las potra de tianquitas esta que te enseñé me causó algo impresionante que nunca la había amarrado, nunca la había, pues se le puso el gamarrón, la jalé y se vino atrás mío como si fuera un caballo que hubiera amarrado durante meses. Yo sé que no lo va a suceder en cualquier otra raza eso, eso es típico del árabe, que es un animal muy, muy inteligente. Memo, hablemos un poquito de lo que son las extremidades del caballo árabe, ¿qué condiciones tiene que le ayudan tanto en resistencia y sobre todo en ganar espacio en paso el árabe en cuanto a sus extremidades? Roberto, el árabe tiene una ventaja sobre la mayoría de los caballos, que ellos se extienden mucho en el trote, se extienden mucho, son muy altos, largos, de extremidades, pero hay algo que a mí me impresiona, son largos de extremidades, pero si usted ve un árabe, véale las cuartillas, son cortititas, a mí me llamaba la atención y un día le tuve que hacer la pregunta a un buen amigo veterinario y me dice, no todos, hay unos que son más larguitos que otros, pero son cortitos de cuartillas y por eso es que es un caballo que cuesta más que se lesione, porque sus besos son cortitos, entonces les cuesta más lesionarse, son muy fuertes, de cascos, es un caballo tan lindo, véale Roberto que lo primero que aprendí yo cuando me metí a esto, fue por lo menos a medio meter los clavitos, te ganas el Raúlita, y vieras vos, o sea, las sorpresas que se lleva uno, la diferencia que hay sorpresas, ¿no?, de un caballo criollo o de otro caballo a un caballo, eso más o menos por ahí. Ok, bueno, ya llegando a la parte final, William, los caballos aquí se alquilan para saltos, la parte que a usted le puede interesar económicamente, ¿puede venir cualquiera a traerle una yegua a un caballo, obviamente con los exámenes de rigor? Claro que sí, no, no, los dos garachos, bueno, garañones están a las órdenes, el que quiera, pues, los exámenes, como vos lo decís, ahí están, el negro o el retinto, puede ver los hijos, si habla el negro es un caballo que tiene hijos campeones, o sea, sumamente probado, y no solo de los altos, don Roberto, te puedo vender en una hembra o te puedo vender en un potro, porque yo me dedico a la cría y ya tengo los potros ahí, gracias a Dios, y yo así te los puedo dar casi que garantizados. A William Peñaranda, ¿dónde tiene que llamarlo para eso? Al 88463433. Ok, vamos a ver ahora entonces la exhibición de varios de los caballos que tiene William, esta potranquita primera, cuéntenos sobre ella, ¿cómo se llama?, ¿qué edad tiene?, ¿qué condiciones? Se llama Nazaret, es una potranquita de siete meses, no está del todo bonita, porque, bueno, la vengo quitando, y estaba suelta con la madre, no estaba en cuadra, es una potranquita muy fina, es hija de Sadán, de una yegua de línea, viene de línea polaca, y bueno, Sadán acá es un caballo que viene de línea egipcia con español, para mí es una potranca muy, muy, muy rebuena físicamente, y con unos ojos impresionantes, que para mí reúnen unos requisitos, unos ojos bárbaros, una piel bárbara, una potranca que no me avergüenza ofrecerla, si fuera el caso. Aprovechamos para recordarles entonces en nuestros próximos eventos, la fiesta de la Virgen de Zarapiquí, que son del 7 al 17 de octubre, el 9 de octubre, con la final, perdón, con un evento de la ATC, y el 16 de octubre con AC de Costa Rica, ya estaremos presentes. El gran tope centenario San Carlos, 25 de septiembre a las 12 de mediodía, con los dedicados señores Ladio Sancho y Juan Mercedes Matamoros, este último que de Dios goce, las fiestas en Zaragoza están buenísimas, 9 de octubre, tope 15 de octubre, eventos trotadores y replicadores, para que ustedes nos acompañen allá también en Zaragoza. El 9 de octubre estaremos con AC de San Joaquín de Cutres, el 16 de octubre en la Virgen de Zarapiquí, nuestros siguientes eventos. Esta es una yegua ya, una yegua a esta zona, me luce un excelente vientre, William, cuéntenos sobre ella. Esta yegua, bueno, está por llegar ya a los 4 años, estos días ya los cumple, es hija de No Moon, este caballo importado de California, creo que lo mejorcito para mí hoy por hoy que he sacado, ahorita, una yegua con uno se desplaza muy rápido, ya unas recuperaciones cardíacas bárbaras, le pongo el monitor y lo veo, de hecho la estamos trabajando ya para llevarla a un rally, quiero trabajarla si Dios quiere por uno o dos rallies, pero en realidad esto es un vientre para futuros hijos o futuros padrotes. Uno de los garañones con que cuenta William es este caballo negro que vamos a ver a continuación, es un caballo ya sazón, ¿qué edad tiene William? Y cuéntenos sobre el caballo también. Bueno, este caballo negro viene de Estados Unidos, de San Diego, California, este caballo anda con 22 años, 22, 23 por ahí aproximadamente, caballos con muchos hijos, de muy buena calidad, buena calidad me refiero, caballos recuperadores cardíacamente, muy, 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 muy buenos que los han sacado ya a participar en resistencia y ahí están, un caballo de primera línea, lo recomiendo sin ningún miedo para, si alguien quiere, bueno, unirse a nuestro deporte, el enduin, pues bienvenido, acá está un caballo, porque lo padre es sin ningún miedo en realidad. Este caballo que vamos a ver a continuación, a mí particularmente me impresiona, todos los caballos están muy bonitos, pero este Sadam se llama, me impresionó, ábrenos sobre él también, William. Bueno, este es un potro nuevo, Sadam va a llegar a entrar a 5 años, bueno, no te lo doy garantizado 100% como el negro, porque no tengo hijos de él trabajando todavía, creo que es lo único que me falta para que sea un caballo completo, pero físicamente para mí casi que es un caballo perfecto, viene un pedigrí muy rebueno, una genética, la madre de él viene un caballo Fayur, Fayur debe estar entre los mejores 10 árabes que ha habido en la historia en Estados Unidos, entonces, mira, ahí hay un gran aporte de sangre, muy grande de pureza de árabe, el papá también procedente de Panamá, luego anteriormente vino de Cuba, de línea española, y bueno, para mí Sadam, no porque yo lo haya sacado, pero por el registro del pedigrí de él, yo creo que tiene que dar a mis hijos mejores, o iguales o mejores que el caballo negro. La reputación del caballo árabe se debe a su inteligencia, carácter fuerte y resistencia sobresaliente, con una cabeza característica y la cola siempre en alto, el caballo árabe es una de las razas de caballos mejor relacionadas en el mundo. Con esto ya finalizamos lo que fue la entrevista, y todo lo que tiene que ver con el caballo árabe, esperamos que les haya gustado, y venimos la próxima semana con un programa muy interesante de nobleza y horaduras.